Los escuderos eran un grupo de béisbol que ve destacado mucho por sus habilidades y técnicas extraordinarias, pero se descubre que en realidad todos estos eran robots, incluido su capitán. Ellos jugarían un partido contra los cañoneros, un equipo rival en donde terminaría jugando Ben. Esta final sería vista por el mismísimo presidente de los Estados Unidos. El plan de los escuderos era tomar al presidente y sustituirlo con un robot sin que nadie se diera cuenta, de manera que ellos podrían controlar la Casa Blanca y el país entero. Por suerte Cuatro Brazos llegaría a estropear sus planes, destruyendo todos los robots y salvando al presidente. Al final resulta que los que estuvieron detrás de todo esto fueron los Caballeros Eternos, en especial Enoch, que se revela que seguía vivo, el cual al ver que su plan volvió a fracasar jura vengarse de los Tennyson, diciendo que se la pagarían con sus vidas. Sígueme para más.